En el occidente del país, una rastra se accidenta. Esto en la carretera internacional sea 4 a la altura de la curva de los hornos. Santiago López tiene más detalles. Bueno, gracias compañeros en estudio, auditorio, se ha dado vuelta esta rastra. Estoy con el conductor, mi amigo, le veo raspones y todo, ya lo revisaron. Sí, sí, todo bien. ¿Cuál es su nombre? Omar. ¿Qué fue lo que pasó, Omar? Bueno, pues me hizo sacar una rastra ahí y pues no nos tocó de otra más que sacariarme. Cuando quise incorporarme, venía otro de acá. Entonces ahí ya perdí el equilibrio, y ya para otra vez volver a ingresar. ¿Lo veo con golpes en los brazos? No, no, tranquilo, y gracias a Dios no ha pasado más. ¿Sí? ¿Y qué es lo que carga usted? Fíjese que desconozco cómo se llama ese material. ¿Algodón? No, no es algodón, no. Es como para hacer hilo o algo así, o tela. Vígame, tremendo realmente esta curva. No, pero desde ahí está que como, bueno, viene uno ahí ahorita tranquilo, va. Y de repente viene otro más al lado y como venía otro delante de mí, solo se metió cuando él venía, bueno, venía otro de abajo, va. Y ahí, por no pegarme yo detrás de él, ahí fue que... ¿Qué están esperando? Porque ahí todas las cargas están en el río allá. Es de esperar ahí que vengan los que saben de eso ahí, los que van a chequear, marchamos y toda cosa. ¿De qué parte de El Salvador es eso? Ah, es El Salvador. ¿Ya su familia ya sabe? No, no. ¿Para qué le vamos a terminar de afligir? Mejor, ¿qué espera? Sí. Lo bueno es que está bien, mi amigo. Sí, gracias a Dios, estamos bien. Gracias, mi hermano. Bueno, realmente qué preocupante. Le veo algunos respones en que lo revisen. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. El conductor de origen salvadoreño en este momento que se ha accidentado acá con este pesado contenedor, compañeros, auditorio de Hable Como Habla. Miren qué tremendo. Y quiero contarles, vamos a ver si nos movilizamos para acá, por este sector. Quiero contarles a todos y todas ustedes que... Bueno, ahí está toda la carga, miren. Ahí está toda la carga. Allá en el río, ¿está bien? Allá en el río, ¿está bien? Allá fueron a caer todos los paquetes. Y bueno, a mi vida ya han dicho que es algodón, pero aparentemente no es solamente algodón, sino que es otra cosa. Compañeros, auditorio, rastra contenedor de origen salvadoreño. Se ha accidentado en este sector. Ahí están todos esos paquetes, las pacas. ¿Qué es eso? Algodón, parece algodón eso, ¿ah? Es material para ser hilo, dicen. Bueno, aquí hay algunos amigos de aquí, de las aldeas cercanas. Y les cuento, allá al fondo, en aquel río, está el resto de paquetes. Tremendo accidente en la carretera internacional CA4, a la altura de la peligrosa curva de los hornos, en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Compañeros, auditorio, completamente en vivo desde este sector occidental del país.